Bienvenidos a este, su primer canal y único que se va a quedar en toda su vida, definitivamente, que es Jugo de Papaya TV, donde encontrarán a un nuevo programa. Amigo, ¿cómo se llama? Un nuevo programa, que es este que vamos a presentar justo ahora. ¿Cómo se llama? Que lo estás viendo ya. Este nuevo programa que se llama Contéstame Esta, que es el que va a dejar hablando huevas atrás. Ajá. Ya, complétala, ya va a desaparecer, que sacando pecho, ayer fue lunes. Eso, todo eso va a desaparecer ya, porque este canal es el que va a liderar ahora. Así es, necesitamos saber cuánto es el coeficiente de cada artista que ahora estamos viendo, entre ellos comediantes. Esa es la consigna, esa es la consigna de descubrir cuánto saben o cuánto no saben los comediantes y burlarnos de ellos. Así es. De repente, ahí que estás atrás de tu pantalla, te estás preguntando, ¿quiénes son estas dos personas que están hablando ahí y nos han presentado? ¿Cómo se llaman? Por favor. Nelson Capitán, mucho gusto. Max Antibáñez, para servirlo siempre, usted cualquier cosa, hago techado, no se preocupe. Así que hoy tenemos dos grandes... Podcast. Podcast. Dos grandes podcast invitados que ya por ahí los han visto, seguro, le ha dejado tu like, tu yapé, tu pling. Andan pidiendo siempre, así que por ahí, por ahí ha dejado tus centavos. Así que, ¿quieres dar el primer pase? Claro, claro. Por mi lado, vienen las chicas de... ¡Sacando Pecho! ¡Fuerte los aplausos, por favor! ¡Increíble! ¡Increíble! ¡Emocionando! ¡Emocionando! ¡Increíble la euforia de estos personajes! ¿Cómo se siente? ¿Qué expectativas tienen el día de hoy? ¡A ganar! ¡A ganar! ¡Vamos a ganar! ¡Lo vamos a dar todo! ¡Vamos a sacar Pecho! ¿Saben que hay un premio en efectivo? ¡Sí! ¡Sí, claro! Ya saben que si quieren que las haga ganar... ¡Ya saben! ¡Ya buena, buena, buena! Muy bien, muy bien. ¿Qué más no escuchen? ¿Qué más no escuchen? En algún concurso de preguntas de cultura general, de repente, por favor, Mika, mija. ¡Mika, mija! ¡Haz tu hija! ¡Ah, mija, mija! ¡Haz tu hija! ¡No, no, no! ¡Jamás! ¡Nunca! ¡Michi, por favor! ¡No, jamás! ¡No, no sabemos nada! ¡No, no sabemos nada! ¿Pero quién de ustedes es la más cúcula, la que tiene más... Ahí, la que ha sido más chanconcita? ¿Quién ha sacado más diploma? Yo creo que puede ser mija. ¿En serio? ¿En serio? ¿Este es algo que nadie lo podía creer, señores? Pero, a ver... ¡Este tramo secreto! Ya sabemos qué es lo más que podemos esperar de estos concursantes. ¡Si mija es la que más sabe, ya vamos viendo por ahí! Yo, a mí, aprendí bien mi coquito. Ah, ya, ok. Ella... Muy bien, le damos la bienvenida. Se van a quedar solamente dos de ellas. Y luego van a ir turnándose. No, las tres de frente. Las tres de frente. ¿Qué tanto que me avisen recién cuando ya estamos en vivo? ¡No, cuidado! ¡Auxilio, por favor! ¡Auxilio, auxilio! Ya, nos quedamos acá. Por favor, a su sitio, chicas. Muchas gracias por venir aquí al programa de Contéstame Esta. En este nuevo canal de comedia llamado Jugo de Papaya TV, con la producción audiovisual de Metro Estudio. Así es, para tu deleite, para que veas clarito, nítido. Los que por ahí, si saben, organizaron la batalla del año, del año pasado, y la batalla de comediantes, este 24 de marzo. Este 24 de marzo, con grandes comediantes, entre ellos nosotros dos. Claro que sí. Bien, ¿y por tu lado a quién tenemos? ¿Qué pasó, señores? ¿Por qué? ¿Por qué? Falta de recluta. ¿Por tu lado a quién tenemos? Por mi lado tenemos a otros grandes comediantes representantes de un podcast muy conocido y pues se encargan de informar, semana a semana, lo que anda pasando en nuestra sociedad. Así que recibimos, por favor, con fuertes aplausos a los integrantes de Ayer Fue Lunes para el señor Panda. ¡Bienvenido a nuestra Panda! ¡Adiós, Pechi! ¡Pechi! Bienvenido, por favor, bienvenidos aquí. ¿Cuáles son sus expectativas para este programa de Cultura General, amigo? No, confiamos plenamente en todo lo que ha vivido Panda, en toda la historia que tiene. Cualquier cosa que le preguntemos, él lo vivió. Su especialidad es cenozoico. Cualquier cosa lo recuerda, lo recuerda. Es un recuerdo para él, nada más, y ya, va, probablemente adivino. Ok, ok. ¿Y qué tal tu desempeño en el colegio, en el instituto, donde hayas estado? ¿Qué tal, amigo? Impresionantemente mal, en verdad. Creo que yo me quedé a las justas para poder entrar a la pre de la San Marcos y solamente a la pre nomás, porque me quedé en la pre de... No pasó ni en la pre, lo desaprobaron. Por favor, señor Panda, ¿cuál es su experiencia? ¿Qué cree que va a salir del programa? Es verdad que usted, más que conocimiento, solo tiene que tener memoria hoy día para todas las preguntas que le tenemos. No, sí, yo estuve en el programa original de concurso con Pablo Madalenguiti, ahí en el 80, en el 4. ¡Huevas! Muy bien, tenemos aquí... Nos ningunió, ya sabemos a quién no volver a invitar. Tenemos un equipo preparado, por favor, ubíquense aquí. Oigan, en sus asientos. En sus asientos. ¿Qué asientos, amigos? Iniciamos aquí el programa. Ahora sí, oficialmente comenzamos con... ¡Contéstame esta! Vamos con el primer juego, preguntas de inicial. Los participantes tendrán 40 segundos para responder la mayor cantidad de preguntas fáciles que puedan. Facilitas. Preguntas como para anillo inicial. ¿Ustedes han ido inicial? Yo no. Uf, no, estamos jodidos, estamos jodidos ahí. Habrá un total de 20 preguntas. Por cada respuesta correcta, el equipo acumulará 5 puntos. Este juego tendrá dos rondas por equipo. Así que vamos a escoger un capitán de cada equipo para que salgan a regir. Yo quisiera hacer algo más interesante, que primero en el equipo Rija y la ganadora, obviamente va a representar. Igualmente, por favor, Rija los tres y el ganador es el... Por el lado de él, sacando pecho... El perdedor es el que... El tibio va a ser el capitán. Sacando pecho tiene a mi hija de capitana. Por el lado de él, sacamos pecho, viene mi hija, mi hija de capitana. Sacando pecho, sacando pecho, sacando pecho. Orfandad, 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 orfandad. Yo creo que aquí estamos on fire, así que prepárense nada más, le diré, chicas, prepárense nada más. Muy bien, frente, se miren, por favor, frente a frente, van a regir Yan Ken Poe, ¿sí? Uno, dos, tres, Yan Ken Poe. Ajá, tú decides. Yo qué decido. Empiezan. Nunca deciden a ver. No, no, ella se deja llevar por la corriente. Ella es como una hoja seca en el otoño. ¿Es segura que salga a ser la capitana? No, no, cambio, cambio, cambio. Tú cierras, tú cierras, que ya hablamos, ya hablamos. Señorita, usted, el hijo. Empiezan ustedes o empiezan ellos. ¿Qué empiezan ellos? Ajá, ustedes, por favor, se ubican. Muy bien. Registra excelente, hermano. Muy bien, señor. Ganamos, ganamos, ganamos. Ganamos, ganamos. Muy bien, tenemos 60 segundos. Yo le voy a dar la respuesta lo más rápido posible. Señor, yo voy a querer 60, es mi programa. No, 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 no. Cinco puntos menos, ya, ya, muy bien. Vamos con tres, dos, uno. Contéstame esta. ¿Cuál es el ave que representa la paz? La paloma. ¿Qué animal es famoso por su gran trompa? El elefante. ¿Cuál es la capital de Rusia? Bocú. ¿Qué color tiene la manzana? Roja. ¿Cuántos segundos hay en un minuto? 60. ¿Cuál es la montaña más alta del mundo? Llébrez. ¿Cuál es el océano más grande del mundo? El océano. Sí, el océano más grande del mundo. Atlántido. Incorrecto. ¿Qué animal es conocido por su capacidad de camuflaje? La iguana. Incorrecto. Camaleón. ¿Cómo se llama el planeta conocido como... ¡Uuuh! ¡Maldita sea, señor! ¿Qué pasa si no pasa si no? Él ha sido camarón. Camarón nomás. Sí, Iguana. Muy bien, producción. ¿Cuántos puntos han hecho, por favor? ¿Cuántas preguntas? Ayer fue el lunes. Hizo 40 puntos. Increíble. 40 puntos. Muy bien. Muy bien. 40 puntos. Vamos ahí. Vamos ahí. A mí me sorprende porque dijeron que estas preguntas eran para niños iniciales. No sé qué clase de niños iniciales saben cuál es el océano más grande del mundo. Yo solo le diré que en la historia de este programa nadie ha hecho más que 40 puntos. Nadie ha hecho más de 40 puntos. ¿Cuántos programas vamos? Es el primero. Bien, vamos con las chicas de Sacando Pecho. Están listas. Vamos a ganar. Vamos a ganar. Ya, pero en inglés, por favor. La pregunta es en inglés. La pregunta es en inglés. Preguntas fáciles. Ok, a la cuenta de 3, 2, 1. Esto es guerra. ¿Cómo se llama el animal que hace Mu? Pata. ¿Qué color resulta de mezclar el azul y el amarillo? Verde. Correcto. ¿Cuántos dedos tiene una mano? Cinco. Correcto. ¿Cómo se llama la estrella que ilumina de día? Sol. Correcto. ¿Cuál es el continente más grande del mundo? No. Europa. Europa. Incorrecto, es Asia. ¿Qué animal dice guau? Perro. Correcto. ¿Cuántas patas tiene una araña? Ocho. Correcto. ¿Cuántos meses tiene 28 días? ¿Febrero? ¿Cuántos meses tiene 28 días? ¡Febrero! Todo lo tiene en 28 días. ¿Cómo se llama el insecto que produce? ¿Cuántas estaciones del año hay? ¡Cuántos! ¿Cuántos días, chicos? ¡Va a estar! ¡Va a estar! ¿Ustedes tienen algún saludo? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Nuestro saludo es... Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Acabamos de comprobar que aparte de comediantes, son vikingas. Un saludo vikingo que tienen allá. Pero muy bien. Yo creo que no están de todo correctas las respuestas. A ver, Switcher, ¿cuántas preguntas hemos... ¿Cuántos puntajes llevamos hasta ahora? Sacando Pecho hizo 8 preguntas correctas. Un total de 40 puntos. ¡No! Ustedes... Ustedes tranquilos, muchachos, que ya están cansadas. Ya están cansadas. ¡No! No vale, no vale, no vale. No vale tener a Urana y Baba en el... Chicas, tranquilas que nos vamos a quedar sin escenografía. Es que me rompen ahí las cosas. No, nosotros mismos, porque lastimosamente no tenemos auspiciadores hasta el día de hoy. Así que si tú quieres auspiciarnos, pues aquí hay... Espérate, espérate. Y el fling, el código. Me comunican por el INIER que no tengo. Ajá. Sí, sí. Tenemos un auspiciador. Tenemos un auspiciador. Tenemos un auspiciador. El primer auspiciador. Que ya apareció aquí. Miren, el texto ya lo tengo. Recién llega y ya me lo pusieron. Gracias a la marca Knox Hasen, identidad peruana. Puedes modelar mi trago. Quien nos viste con estos polos llenos de historia del Perú, síganlos en sus redes como Knox Hasen. Mira, justo nos ponen al modelo con más identidad peruana. Productos con cultura peruana, también encontrarás videos educativos al estilo de Knox. Síganlos en Knox Hasen. Aguantan la jalamia. Aguantan la jalamia. Aguantan la jalamia en Instagram. No se pone jetón. No se pone jetón. No se jetea, no se jetea. No se jetea. La gente debe estar preguntándose quién es... ¿Quién es Knox? Ustedes se preguntarán quién es Knox Hasen. Bueno, es más conocido en el mundo del internet, en las redes sociales, como el hacker de Hablando Huevadas. Así que ustedes lo pueden buscar ahí en uno de los programas. Además de ser un experto en informática, también tiene este gran emprendimiento de estos polos con unos grandes diseños. Así que los pueden buscar en Ripley y en Saga. No lo vas a encontrar. Online nomás lo venden. Online nomás. Búcalo en su página web. Así que... Gracias a Knox que nos auspicia. Así es. Además, si la gente quiere comprar estos polos... Ajá, ¿quieren comprar estos polos? Si quieren comprar... Está chévere, está chévere. Porque yo quiero darles algo. ¿Qué te parece si le damos 10% de descuento? No nos han autorizado nadie. Nosotros como van a llegar a preguntar, ¿queremos 10% de descuento? La gente de Contéstame está dicho que tienen 10%. Claro, claro. Pero no, de repente la gente dice, oh, 10% de cualquiera. 20% le damos descuento. ¿20%? ¿Hay tallitas? ¿Hay tallitas? ¿Hay tallitas? ¿Hay tallitas de todo? Vamos, ¿no? Pero mi 20% se me hace poquito todavía. Sí, poco, poco. ¡80% de descuento! No, 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 demasiado, amigo. Avisa para que estame el polo. Corta, 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 corta. Le bajamos un poquito. ¿Hasta cuánto? ¡79%! Tú pides un polo y solo pagas una manga. Por favor. Nada más. 30% de descuento la mierda, ¿no? Sin la aprobación de la gente y a nosotros. Así es, 30% de descuento. Ustedes van, simplemente ponen el código. ¿Cómo es el código? Nox. Nox, hackeame esta. Un código más difícil no pudieron poner. Nox, hackeame esta. Y reclaman su 30% de descuento. Ya lo tienen. Así es, muy bien. Gracias a Nox Hasen porque nos viste y nos desviste. Vamos. Vamos. Vamos con una segunda ronda de estas preguntas inicial. Pregunta de guardapolvo, pregunta de lonchera, pregunta mientras chupaba borrador. Claro, pregunta ahí de cuando... ¿Cuál era tu lonchera cuando ibas a primaria? Por favor. Tu galleta con huevo duro. ¿Tu galleta con huevo duro? Solo eso, ¿no? Señor, ¿cuál era su lonchera cuando iba a inicial? A inicial yo me acuerdo mi pan con jamonada. ¿Para qué? Pan con jamonada. Mentira, era su cancha con queso. Nada de tomar. ¿Puta seco toda la mañana? Sí, no, horrible, horrible. O le voy a decir a la señorita, tristeza de intensamente que no me estoy bloqueando. ¿Para qué me bloquea hace rato, ah? Señorita. Por favor, agárrate aquí. Está en su ultra instinto. Está en su ultra instinto. Señor caballero, ¿cuál era su lonchera cuando iba a inicial? ¿Qué es lonchera? ¿Qué comías en la mañana? La que te acomodás a tu mamá. ¿Qué es una mamá? Uñas. Ah, su madre. Y de pie todavía. Y de pie. Su madre. Muy bien. Acá está preparado. Tiene experiencia, así que... Bueno, bueno, bueno. No sé cómo estará tu equipo, la verdad. Así está. No sé cuál consume, pero que inviten. Por favor, más respeto. Cero misogíne en este programa. Cero misogíne en este programa. ¿Cuál era tu lonchera, mi chilala, de niña? Chula, chula, chula. No, no, no. El eco, el eco. Está en penal. Hay un cruce. Hay un cruce. Me parece que escuché. Por favor, corríjame. Se está metiendo un radio. Con radio, con radio. Yo soy muy infantil, güey. Sí, sí. Pero sí, por favor. Radio Betel, radio Betel. No, no. Esa es ahora. En el colegio era pan con jamón también. No, no. No, no. Usted, mira, ya. ¿Cómo se dice? En mi pueblo vendía... Aquí está el micrófono. Nos habíamos cuenta los dos al mismo tiempo. En mi pueblo te mandan, pues, tu Juane con tu tacacho. ¿Tu Juane con tu tacacho? Susuri. Susuri. ¿Eso es para primaria? Sí. Juane con tu tacacho a la mierda. ¿Qué tal el estómago de los niños allá en su pueblo de Chile? Yero, usted. Pancito con palta. Pancito con palta. Uy, eso es 10 de 10. 10 de 10. Pancito con palta. Muy bien. Cuando te ataca se antoja, con cuidado. Uy, ya. Con todo lo que cuesta ordenarlo, huevón. Con todo lo que cuesta ordenarlo. Es un pez de cachín en lima limón, ¿eh? Hasta me tumbas todo. Te voy a dar la nota. ¡Chumán! ¡Renuncio! ¡Puedo hacer cine! Y se va. ¡Azado! ¡Quiero mostrar mi foto! ¡Azado! Muy bien. Pregúntale, por favor. ¡Jotaro! Eso sí sabe. Ok. 3, 2, 1. ¡Contésta esta! ¿Qué color resulta de mezclar el rojo y el amarillo? Púrpura. El rojo y el amarillo. ¡Naranja, naranja, naranja! Incorrecto. ¿Cuántos planetas hay en nuestro sistema solar? ¡Cive! Incorrecto. ¿Qué parte del cuerpo usas para oler? Son 8. Plutón, Plutón. Plutón volvió. ¿Qué parte del cuerpo usas para oler? La nariz. ¿Qué líquido bebemos para calmar la sed? Agua. Correcto. ¿Qué animal vive en el agua y tiene aletas? Pez. Correcto. ¿Cuántos jugadores hay en un equipo de fútbol? 11. Correcto. ¿Cuál es la capital de España? Madrid. Correcto. ¿Cuál es el símbolo químico del agua? Achoso. Correcto. ¿Qué animal es conocido como el rey de la selva? León. Correcto. ¿Cuántas patas tiene un gato? Cuatro. Correcto. ¿Cuántos lados tiene un triángulo? Tres. Correcto. ¡Tiempo! Tiempo, 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 tiempo. Presionante, presionante la cultura de estas chicas. No sé, hay que corroborar alguna respuesta que han dado, por favor. ¿Por qué? ¿Por qué? Plutón volvió a ser planeta según... Sí, por favor, que lo corrobore. Además... Mark Zuckerberg. Falso, 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 falso. Además, es que Plutón se quiso darse un tiempo. Elon Musk. Se llama Elon Musk. Elon Musk dijo que no es planeta. Plutón quiso darse un tiempo. No, Plutón nunca ha dicho que ha salido de su quiso identidad, por si acaso. Tuvo un problema de identidad, Plutón, pero ya... Volvió, volvió. Recapacitó. Ya es planeta, así que me parece que cuenta como... Un punto, es un punto. Está bien. Que nos sumen cinco puntos por la pérdida de tiempo que nos hicieron. Sí, por la pérdida de tiempo. Sí, ok. Entonces, Switcher, ¿cómo vamos con el puntaje? Sacando Pecho hizo nueve puntos. Un total de cuarenta y cinco puntos en esta ronda. Cuarenta y cinco puntos. Buena, 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 buena. ¡Pecho, pecho! ¡Hala mierda! ¡Cuidado! No, están mal de la garganta, creo, porque... Sí, sí, sí. ¡Hu! Está que en botan flema hace rato. La garganta la tenemos, pero bien trancada. Sí, trancada. Si vamos a hablar de sacar pecho, por favor. No, olvídate. Por favor. Ginecomastia, mando. Ya se les va, ya. Ginecomastia. 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 Muy bien. Lo que hace esto es. Quiero sentir. Claro, claro, claro. Quiero sentirme parte del grupo. Claro que sí. Ahí han dicho que... Un día cualquiera en ayer fue el lunes, ¿no? Muy bien. Vamos, empezamos entonces con... Igual. Sesenta segundos. Cuarenta. Cuarenta. Cuarenta segundos. Ya, ya, cincuenta para nadie. Ya, cincuenta para usted. Muy bien. Vamos con tres, dos, uno. ¡Dios! 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 ¿Cuánto es cien menos diez? ¡Noventa! ¿Cuántas extremidades tiene el ser humano? Cuatro. ¿Cuál es la capital de Ecuador? Quito. ¿Qué color resulta de la mezcla de azul y blanco? Celeste. ¿Cuál es el ave que no puede volar? El pincuino. ¿Cuál es el animal terrestre más rápido del mundo? El jaguar. Eh, guepardo. ¿Qué instrumento tocaba Beethoven? El piano. ¿Cómo se llaman los animales que solo comen plantas y vegetales? Servívoros. ¿Qué se utiliza para hacer el vino? La uva. ¿Qué número par sigue luego de sesenta? Sesenta y dos. ¿En qué mes se celebra la Navidad? Diciembre. ¿Cuál es la capital de Chile? Santiago. ¿Cuántos segundos hay en un minuto? ¡Sesenta! ¿Qué color es eso? ¡Por poquito! Increíble. No, no. Quiero ver mi queja. ¡Aú! 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 ¡Créanse que tengo tetas! ¡Aú! ¡Aú! ¡Vamos! Mi queja. Mi queja. Oye, repitieron una pregunta. El huevo del conductor está quedando malento. Oye, está que insulta. Oye, Gorrión con el pelo pintado está que te insulta. Cuidado. Quédate, por favor. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando aquí? Oye, el tercero de la Navidad está que te pasa chistosa. A ver, a ver, por favor. ¿Cuál es su queja? ¿Cuál es su queja? Agarre, señorita. A ver, Trump con TBC. ¿Qué te pasa? 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 Oye, sí, no me me das cuenta. ¿Cuál es su queja? ¿Qué le pasa a Trump después que se peleó con Cel? Lo que pasa es que el huevota que habla despacio. Entonces le da tiempo ahí al número 100. Y tú dices eso, pero él habla más rápido. Tiene posibilidad de responder más preguntas. No, rápido. Respondió rápido. ¿Sí o no? No se leen. Seguimos, seguimos. Tu propia compañera. Una pregunta. Yo tengo una queja válida. Yo tengo una queja válida. Tú eres la inválida del grupo. ¿Cuál es tu queja? Se repitió una pregunta que habían hecho en la primera ronda. ¿Cuál? La de cuántos segundos. Ya, chévere, pero ese problema es la producción. No, 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 no. No, no, no. Señorita, este es otro segundo. Es un minuto diferente. Es un minuto diferente. El tiempo pasa. El tiempo se detiene. El tiempo se detiene. ¿Y a cuánto gané? Muy bien. Producción. Producción. ¿Cuántos puntos hizo? Ayer fue lunes. Ayer fue lunes. Hizo un total de 12 preguntas. No vale todo porque está ahí Eva y John. No, 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 no. Cuidado ahí. Ya, para la próxima, mis preguntas, los que no tengan dos reclones, porque me demoro más leyendo también. Eso nos quita tiempo. Ok, ok, ok. Vamos. Está reñido, pero vamos con la segunda ronda. Vamos con la segunda ronda que se llama Pónmela Dura. Fácil. Pónmela Dura. ¿Qué está pasando por allá? Vamos, chicas. Ahí está en su pecho. Pero muy bien. Vamos a explicar de qué trata esta ronda. Por favor, atentas, chicas y chicos. Serán dos turnos donde los participantes deberán hacer acertar a su compañero diversas palabras sobre un mismo tema. La dificultad será que el otro equipo les impedirá usar una vocal. Si el participante dice la vocal prohibida, la pregunta quedará invalidada. Cada equipo tendrá 60 segundos para lograr adivinar un máximo de 10 palabras. Por cada respuesta correcta, el equipo acumulará 10. Estamos de acuerdo que nadie entendió. No, nadie. Vamos a poner un ejemplo. Ese ya no es de inicial, ¿no? Ese ya no es de inicial. No, no, acá ya pasamos al siguiente nivel ya. Estamos de secundaria. Ya acabó de la inicial. Por favor, hacemos un ejemplo. Ok. Tú intenta decirme la palabra. Vamos a escoger un tema de los que están aquí y la palabra u objeto por adivinar va a ser descrita por uno del equipo. Así es. Entonces, cuando esa persona esté describiendo la palabra que tienen que adivinar, el otro equipo habrá prohibido usar una vocal. Ok. Y esa va a ser la dificultad. Por ejemplo, si yo tengo que adivinar, nos tocó platillos peruanos. Ok. Y tengo que adivinar lomo saltado. Ajá. ¿Tú cómo me describirías si es que ellas prohibieron usar la letra E? La letra E. Entonces, yo te diría. No tiene E. No tiene E. Lomo saltado. La descripción. La descripción. Yo diría plato con carne. Carne. Con carne. Es un plato con carne. Claro. No, sin la E. La E. Sí, la E. Claro, sí, la E. Ya, bueno, lo inicial. Oye, sí, está muy difícil. Oye, tapir con el pelo pintado. Tienes razón. Tienes razón. Está muy difícil. Está muy difícil. Pero esto es la ruta. La mascota. La mascota es muy difícil. Entonces, tienes que cambiar la vocal. No tienes que no pronunciarla. Tienes que cambiarla. Ok. Estoy de nuevo a los capitanes a regir a ver quién va a comenzar. ¿Quién va a comenzar? No entiendo eso. Ellas insisten que la mija. Yo digo que es una mala estrategia. Muy bien. ¿Ya quemó? Sí. Pelea de invalidos. ¿Quién? 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 Otra vez, otra vez. Ganó y dijo otra vez. Es un caballero. El último caballero. Concéntrense. ¡Yan Ken Po! Ajá. Pero es 3 de 2. 3 de 2. 3 de 2. ¿Tú tienes mano? Solo uno ve. Solo uno ve. Solo uno ve nada más. Solo tú. Solo tú. Ok. Max, que te muestre para acá. A ver, muéstrame, por favor. Nosotros adivinamos acá. Ok. Simplemente podemos decir el tema. Animales. Ok. Muy bien. No te digas así tampoco. No, no. Porque lo están haciendo bien los muchachos. ¿Cuál es la descripción? ¿Cuál es la descripción? ¿Cuál es la descripción? Escribir cada animal. Yo intento adivinarlo. Exacto. ¿Cuál es la letra que ella diga? Sí, la vocal. Ya, le cuento vocales para que vean que sea real. A su madre. Señorita, por favor. ¿Cuál es la vocal? Oye, por favor, a Pepe Popular, Rocky, ¿le puede almorzar? ¿Por qué hay que joder el otro podcast? Perdón, perdón, perdón. Cíñete a la regla, por favor. En algo, cíñete. ¿Cuál es la vocal que desean anular? La A. La A. Muy bien, caballero. Entonces, la A. Vamos. En tres, dos, uno. Contéstame esta. El rey. León. Y su segundo. Rayas. Tigre. Tigre. Siguiente, siguiente. Yo. Elefante. Yo. Hipopótamo. Vaca. Cerdo. Ballena. Ballena. ¿Es que se la patea? Foca, foca. Foca. El otro, el otro. Gallo. El que es inteligente. Delfín. Delfín. Ah. Ahí, ahí. Ah, ahí, 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 ahí. Cacatúa, papadayo. Tijuá, tijuá. Tijuá, tijuá. Ah. No ha venido. Ya, este. Supe. Zorro. Viura. Ya. Yo. Ah, acordado, acordado. Yo, yo. Banda. Más arriba. Oso. Oso. Dejo más. Ah, más. Tijo arriba, sí, no. Bueno. Jirafa. Jirafa. Tiempo. Tiempo. No vale, no vale. Cómo va a decir fuego y va a señalarse el pez y ahí, bueno. Ay, me gusta. Increíble, ¿ah? La jirafa también tiene manchas. Buena, buena estrategia la que utilizó el señor Panda. Así que, ¿cuántas palabras acertaron aquí ayer fue lunes? Cinco palabras correctas. Cinco palabras correctas, caballeros. De cincuenta puntos. Vamos. Cincuenta puntacos, señores. Más puntos que binacional tenemos. Estamos adelante. Siempre en la punta. Siempre en la punta. Está como en la chancas. Yo creo que está bien. Difícil, difícil. Difícil, difícil. Vamos a ver cómo lo hacen las chicas de sacando pecho. Tienen que escoger una de estas. Sacan punto clocheto. ¿Esa? Muy bien. Muy bien. Está bien. Muy bien. Qué casualidad que justo es lo que yo iba a recomendar, pero no puedo. Estás teniendo la respuesta. Estás teniendo. Estás teniendo. Yo no veo. Oye, yo sufro de autismatismo. 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 Te creo, te creo. Oye, toma tu pastilla y después explica. No, cámbienme de cartilla. Lo ha visto. Estás teniendo. No, no, no. Yo no veo. ¿Qué es eso? ¿Para acá tú estás quedado ahí? Estás teniendo. Yo no veo. Oye. Ella no ve. Yo tengo de medida 4x4. O sea, si ahorita te veo, te veo borroso. Es una 4x4. Ella de verdad pensó que era ese baile. Oye, que ella se ponga en 4x2. No tiene nada que ver, ¿eh? No, no vemos de cartilla. Espérate, de verdad. Es una de René y Torpe. Mira, no veo también. ¿Ella es Natalia? ¿Ella es Natalia? El señor está tranquilo mirando la luz. Ya cambiamos de cartilla. Yo tengo autismatismo también. Autismatismo. Autismatismo. A ver si es que me cantó. Ok, entonces, ¿qué palabra, qué vocal van a prohibir la gente de ayer fue lunes? ¿Qué tema tenemos? ¿Cuál es el tema? ¿Cuál es el tema? Medios de transporte. Medios de transporte. Muy bien, ya perdieron medios, dijeron. Ataquele y dice todo. Ya perdieron. Ya, ya, me das un punto. Cabeza de coco del Manuel Supervincia Colán de Net. Ya lo dijo todo. Muy bien, empezamos entonces. Dale el conteo. Muy bien, vamos a dar la cuenta. 3, 2, 1. La O. La O, ok. La O. Ok. 3, 2, 1. Contéstame esta. Carro. Automóvil. Auto. La respuesta sí fue. La respuesta sí, huevón. ¡Púntate, huevón! ¡Púntate, huevón! ¡Avión, avión! ¡Avión, avión! El tiempo corre y no se detiene. ¡Huevón! ¡Cállate! ¡Apúrate, huevón! ¡Motro! En el agua, en el agua. ¡Yate, yate! ¡Barco! ¡Bicicleta! ¡Ajá! ¡Moto! ¿Bus? ¿Corredor? ¿Metropolitano? ¿Tren? ¡No, no, no! ¡Ovni! ¿Trailer? ¿Domingo? ¡No, no, no, no! ¡No! ¡Siguiente palabra! ¡El cótero! ¿Lleva animales? ¿Trailer? ¿Camión? ¡Ya! ¡Tiempo! ¿Cuántas palabras ha hecho Sacando Pecho? ¡Pauperri me fue! ¡Pauperri me fue! ¡También me escupió! ¡Me escupió la agenda! ¡Sacando Pech! ¡No pueden usarlo! ¡Sacando Pech! ¡Sacando Pech! ¡Cinco puntos! ¡Cinco puntos! ¡Cinco correctas! ¡Pero bien hecho! ¡Bien hecho! ¡Cinco correctas! ¡Un total de 50 puntos! ¡Sí! Yo conté más, yo conté más. ¿Cuánto? Y en total En el acumulado ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos en total? Hemos hecho 8 Que revise bien la producción Señorita, por favor Sacando pecho Va 135 puntos 135 puntos Y ayer fue el lunes Va 150 puntos ¡Vamos para arriba! No pasa nada Es más Mirá, estamos tan bien Que siento la panda Quedámoslo dos Es frío No, no, por favor Respóndete esto Increíble Les tenía más fe Cambiamos No, no, no Gritan como loco Vas a terminar sordo ahí ¿Qué? Así que Vamos a aprovechar Y pasamos a la siguiente ronda Amigo Esto está que quema Esto está que quema Porque hace calor Como mierda Tercera ronda Que se llama Apriétame esta Tenemos los dos Apriétame esta Por favor Producción Si puede Traer ¿Qué no habíamos quedado Que se llamaba Apriétame la polla La tecnología de punta Ahí está Necesitamos apoyo Muy bien, gracias ¡Ay! Ahí está ¡A comer! Los conductores Realizarán una pregunta De cultura general Una vez los conductores Hayan finalizado la pregunta Los participantes Podrán apretar el pollo Quien la toque primero Podrá responder la pregunta Sin embargo Si el equipo falla Se le descontará Cinco puntos Y el otro equipo Tendrá la posibilidad De responder la pregunta Correctamente Serán doce preguntas Por cada respuesta correcta El equipo acumulará Quince puntos A su madre Vamos subiendo Así que tienen que estar atentos Al mismo tiempo Esperar a que termine la pregunta Ok, entonces Yo voy a hacer la pregunta Y cuando termine de formular la pregunta Ustedes van a tocar el pollo Si alguien toca antes ¿Qué pasa? Lo votamos de cero Perfecto Lo votamos de cero Si alguien toca antes El otro equipo puede responder Exacto Y si responde mal También puede responder El otro equipo Así es Ese de Guido Lombardi Muy bien Así que Nelson por favor Yo voy 3, 2, 1 Contéstame esta ¿Qué científico formuló La ley de la gravedad? Isaac Newton Correcto Correcto Buena Esa gente sabe 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 Ahí está Claro Gravedad Esa gente sabe Sí, grave Es que está grave Me gusta el pay A mí me gusta el pay De manzana O Isaac Newton De la dulcería Newton De la dulcería Newton Claro Yo estoy en el colegio Segunda pregunta 15 puntos para Ayer fue lunes 20 que sean ¿Cuántos lados Tiene Un rombo? 4 Increíble Increíble Correcto Ayer fue lunes Ustedes deberían estar En la casa Machín yo te apoyo Tienes un culazo Creo que esa gente Creo que la gente Ayer fue lunes Creo que están pensando Que solo es para ellos Y luego les toca a ellas Ustedes también pueden contestar Ustedes también pueden contestar Podemos decir Producción Podemos decir que El premio ¿Cuánto se lleva El equipo ganador? Sí Por favor atentos Porque se llevarán 200 soles El grupo que gane 200 lucas Me voy a empezar a esforzar 200 lucas Así que pónganse la pila Por favor 200 lucas Pónganse la pila 200 lucas Vamos Si había plata ¿Y por qué no nos pagan? Sí, sí, yo no sé A veces mejor vengo de participantes A la próxima Nos presentamos nosotros De participantes Siguiente pregunta Atentos A ver ¿Cuál es el idioma oficial De Austria? Inglés Increíble Incorrecto Incorrecto Ahí tiene Menos 5 puntos ¿Qué contesta? ¿Qué contesta? Espérense Todavía pueden responder La gente de Sacando Pecho ¿Qué van a saber? ¿Cuál es su respuesta? Alemán Correcto Increíble Increíble Un aplauso Chupala 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 No, este Panda, yo no respondo yo Entonces Son Menos 5 puntos Para la gente de ayer Fue lunes Y 15 puntos más Para las chicas De Sacando Pecho Muy bien, muy bien Cuarta pregunta Recuerda que Tenemos aquí Respuesta incorrecta Le vamos a quitar 5 puntos Así Siguiente pregunta ¿Cómo se llama La parte del cuerpo Donde se juntan Dos o más huesos? Articulación ¡Correcto! ¿Qué tal panda? ¿Qué tal panda? Es que no tiene Bueno, lo que más le duele Sabe de lo que crees Todos los días se queja de eso Todos los días se queja El dolor de articulación Y no va a saber Aquí tenemos una doctora Pero Cero pregunta Eso es todo en la Bahía No hay descanso médico Para nadie Se acabaron Bueno, oye Lo que nos da descanso médico Cuando estamos en Si no tengo trabajo ¿De qué voy a descansar? ¿De qué voy a descansar? De su madre Siguiente pregunta 15 puntos más Para la gente Ayer fue lunes ¿Cuál es la moneda oficial De Japón? Gen Correcto Gen ¿No ha sonado? Sí ¿Ha sonado? Sonó Vamos a apretarlo Vamos a salvar Max Puta madre Puta madre Max Ya lo perdimos Ya Max se está convirtiendo En echar tu barraza Sacando pecho bien Oye Caprieten bien Su hogar no suena Quítenle 5 puntos No, no, no No, no Tienen que apretar fuerte Tienen que apretar fuerte Estaba con gripe Estaba con gripe No, pues no nos hemos equivocado No, no, no Tienen que apretar más fuerte No te hagan la que no sabes No te hagan la que no sabes Que aprieten No golpeen ¿Por qué la dejan? Cachín, yo te apoyo Oye Cachín con cortico Cállate Ok, entonces 15 puntos más Para la gente Sacando pecho Y menos 25 Para ayer fue el lunes Bien No, no, no Mentira Siguiente pregunta Ahora sí, ahora sí ¿Qué planeta del sistema solar Es conocido como El planeta rojo? Marte ¡Correcto! La gente sacando pecho Le han hecho cosquilla al polio El polio se cagó de risa No, el heladero Esa es panadera Esa es panadera Antes de responder Ustedes nombren quién responde No solo la miren Claro, pero solo tocó a ella, ¿no? Sí Ya pues Sí, sí, está bien No, o sea Di, sacando pecho Claro, claro, dale Ok Muy bien Si me dejas continuar con mi programa Siguiente pregunta 15 puntos más para la gente Sacando pecho ¿Cuál es el elemento químico Más abundante en la tierra? Sacando pecho Oxígeno ¡Respuesta correcta! ¡Sacando pecho! Increíble Hoy Max sopla bien Son unas Amazonas ¿Qué piensas? Me dice Helio Me dice Helio No, ya se equivocaron Max sople y huele a trago 15 puntos más para la gente Sacando pecho 15 puntos más para la gente sacando pecho Sopla, sopla Me dice La Azulta piensa que soy tombo No, la patria completa Operativo, todo lo operativo No, saca sus papeles, sus documentos Amigazo Buenas tardes, amigazo Siguiente pregunta Siguiente pregunta Atentos ¿En qué continente se encuentra el país de Nigeria? África África, correcto Correcto Tienen que esperar que digamos que ayer fue lunes debe contestar La ansiedad y la hipertensión Si te demora mucho me puedo morir en vivo Voy a dar un par Chapa el pollo, chapa el pollo Vamos, siguiente Gracias a la gente de Clínica La Luz que tenemos aquí afuera Nos han mandado una unidad solamente porque Panda vino hoy Siguiente pregunta ¿Cuál es el quinto planeta del Sistema Solar? Ey, señorita No terminó No terminó No terminó No terminó No terminó Sistema Solar Dijimos que íbamos a votar Así es A uno de los integrantes se apretaban antes Así que por favor Pero si terminó Elijan quién de las tres se retira No, que decir el bar por favor Producción, producción ¿Qué? Terminó de hablar Tocó antes de tiempo Vamos que sí, tocando antes de tiempo Entonces como tocó antes Que te vaya a mi cerca me estoy quedando sordo Como tocó antes responde ayer fue lunes Ayer fue lunes, ¿cuál es su respuesta? Júpiter Correcto, correcto Muy bien, vamos ahí, carajo Adelante Que se vaya a mi cerca la única que tiene título Y de los dos equipos De toda la gente En todo el edificio En todo el edificio ¿Qué haces acá? No, que se muere la gente en el hospital Y acá concursando con preguntitas Que sumare Que se muere la gente La gente la está esperando de emergencia Ahí de Con su hacha ahí Con un balazo ahí Ya va a llegar la doctora Michi Palador para todos Palador para todos Siguiente pregunta Vamos ¿Qué banda formó el músico inglés Jimmy Page en 1968? La banda de Choclito Led Zeppelin Correcto Increíble Full road Yo he visto Yo Soy Yo he visto Yo Soy Aquí pregúnteme de corazón cerrado Yo he visto Yo Soy Explosión de Iquitos Leo De mi primero bailarín Yo tengo que reclamar Porque solo somos dos Acá nos falta uno No, no Yo estoy apoyando de lejos No, no Peche dice el pollo Peche, peche Ok, ¿qué dice el pollo? Por favor A la cámara de acá Identikit Identikit por favor Increíble Increíble ¿Cuál de todo se parece al pollo? Yo creo que a la mija La mija La mija Muy valida Esa es la Barbie Leguinski De Gonzalete Ok 15 puntos más para ayer Fue lunes Siguiente pregunta ¿Quién inventó La bombilla? Antes Exacto Precisamente Esa producción ¿Qué hice abajo? Esperar un momento A ver Vamos a ver No 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 he entrado No No pasa Que ha pisado la A Es que Correcto Ok A mí me llama la atención Porque hasta cuando No hay duda Max quiere ir al bar Increíble Sacando pecho ¿Cuál es la respuesta correcta? Díganme ¿Cuál es la respuesta correcta? Tomás Edison No ¿Qué está preguntando de la banda? La robó La robó Correcto La robó La robó El pedido es Alba Edison No es Edison Oye Que sea de tu promo No te hace sabiendo Que sea de tu promo Tomás Emerson Se llevaba mal con el papá Y no le gustó que le dijeran Alba No 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 Está bien Está bien O sea Tienen que decir el nombre completo No Era norteño Tomás O el Clarken de Catacabos Que no te jodiendo Respuesta correcta 15 puntos más para la gente Sacando pecho Creo que 15 Anoten 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 por favor Perfecto Que sean 10 Siguiente pregunta ¿Cuál era el nombre de pila De Che Guevara? Ernesto Ernesto Respuesta correcta Muy buena Ayer fue el número Que vio a la revolución Que vio a la revolución Iba a decir Carlos Iba a decir Carlos Iba a decir Joaquín Claro El Che Guevara empezó con Panda La época a su causa 15 puntos 15 puntos más para la gente Panda Panda le decía Chibolo revoltoso Le voy a avisar a tu mamá Le voy a avisar a tu mamá Que te va a decir tu problema Siguiente pregunta Según la leyenda ¿Quiénes fundaron a Roma? Romulo y Remo Correcto Yo iba a decir Toti Yo iba a decir Toti Yo iba a decir Mourinho Yo iba a decir Yanyuli y Bufón No la michilala La michilala Yo pensé que eran Manco Capac y Mamá Oli Quinto superior Quinto superior La michi está salvando Todo el equipo Eso sí sabe Pero anda Paracetamol Paracetamol para todo Siguiente pregunta 15 puntos más Para las chicas de Sacando Pecho Última ¿no? Esta es la última pregunta La última con suspenso Por favor Tienen que esperar Que terminen la pregunta Para recién apretar el pollo Por favor Cero Estar ahí apretando Antes de que termine Tranquilo Solamente ahí Lo estamos más haciendo Porque si lo apretan antes No podemos saber Quién es Es el último bloque El último bloque Que acabo Que es el último bloque El último bloque Y ahora sí Siguiente pregunta ¿Cuál es el nombre De la famosa batalla Donde Napoleón Bonaparte Fue derrotado? Ayer fue lunes Respuesta correcta ¡Oh! El segundo El Panda estuvo ahí Waterloo 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 Napoleón Yo te apoyo Tenía la chula chiquita Pero te apoyo El señor Panda Tiene más años Que nosotros Sabe más de Water Es una marca De tazas El Water confirma Bueno entonces Producción Nos confirman Cuántas respuestas Si dejan de estar besándose Entre ustedes Estamos haciendo un programa Señores A ver producción Por favor ¿Cuántas preguntas Correctas Tienen sacando pecho? El resultado Bueno Mientras nos ignoran ¿Cómo han andado? No estamos tranquilos ¿Qué opinan del equipo? No ha pasado nada El joven El joven que se parece Al extraterrestre De Made in Black Antes de comunicar Pues aquí ya El acumulado Debanos dice De que nos acaba De llegar a otro auspiciador Un auspiciador más Mientras estamos grabando Van a sumándose Se van sumando Cada vez hay más emprendedores Apoyándonos Le damos la bienvenida A Bendita Burger Aquí para Bendita Burger Ustedes pueden disfrutar De sus hamburguesas Búscalos en internet Como Bendita Burger Allá va a aparecer Sus redes sociales ¿Qué más? Ay, Gabriela Pues no Para que la gente Conoca la hamburguesa Porque no la vamos a No la vamos a O para acá Pero queda claro Que el ganador ¿Cómo le vas a hacer A la hamburguesa La que come esta cacho Nomás de chubola Oye, está que rompe Tranquila, tranquila Muchacha, tranquila En la oficina Me ha dicho Que devuelva la bolsa Tengo que devolver la bolsa Yo Que me rompe la esquina Oye, no me estaba Estaba rompiendo el set Oye, esa bolsa Cuatro programas Me tiene que dar Cuatro programas Dale al desnutrido Tomás Dale al gusano Dale al gusano Muestren, muestren Muestren a la cámara Muchachos Muestren a la cámara Ni han ganado Ya están comiendo Miradlo Ahí estamos Pero bueno Tenemos que alimentarlo Porque Si no, no funciona Si estás por conquistar Una flaca Nada que rosas Nada que chocolate Nada que esas cosas Bendita Burger Bendita Burger La mejor opción Para disfrutar En un momento Es tan bendita Que le voy a prender velas Ahí está ¿Tenemos descuento En Bendita Burger? ¿Tenemos descuento? ¿Tenemos descuento? ¿No tienes descuento? Bueno Tenemos descuento de papitas Ahí Ok Aclaro Te damos tres papas menos Por tu pedido Ya hay, dicen Ya hay ¿Qué? Ya hay ¿Cuánto tenemos de descuento En Bendita Burger? Por favor Un descuento 30% de descuento 30% Pero me parece muy poquito 30% 30% Más no se puede Más de su madre Es una baila Cuando tienes un pobre Que está acostumbrado a decir 35 Perdón Maldita sea Bendita sea Bendita sea Bendita Burger Bendita buena 30% de descuento No, no, no Pregúntese Señor conductor ¿Por qué tienen cremita? Yo no Pregúntale cremita Pebe, pregúntale cremita Pregúntale cremita La mayonesa Ven A ver Yo no me pedí Me ha pedido Señor Me ha pedido Me ha pedido Mario Pregúntale Disculpe Disculpe Será que estoy silente O no sé qué Pero luego lo veo así Como a mi marido No, querido No mueres Con pelo largo Bueno, ya abrimos la mayonesa Atentos La gente de abajo de clínica La luz Porque panda Se nos va Se nos va Este puede ser El primer y último programa De panda Así es A ver A ver Mientras acomodo Acá la Acá la Mechila El micrófono a la boca No me ha criado Muchas gracias a Bendita Burger Por su auspicio Pueden visitar la página De benditaburger Punto Ya sabe 30% de descuento ¿Con qué código? ¿Con qué código? ¿Con qué código? ¿Con qué código? ¿Usted sabe? ¿Con qué código? No, por favor Bendita Burger Por favor Bendíseme esta Bendíseme esta Muy bien Bendíseme esta Estamos inventando aquí código Pero sí 30% de descuento Muy bien Así que muchas gracias Bendita Burger Está rico Está rico Vamos entonces Con el último La última Con el último juego Para definir Pero antes En el acumulado ¿Cuánto vamos Con los puntajes? Las chicas de Sacando Pecho Las chicas de Sacando Pecho Van un total de 240 puntos 240 puntos El saludo Sacando Pecho Me hagan la serie Me hagan la serie Me hagan la serie Me hagan la serie Están Sacando Flema Es eso Sacando Flema Déjame por favor Su No, no, no Nuestro puntaje Vamos a ver Producción por favor ¿Cuánto ha hecho? Obviamente Más que las chicas Ayer por el lunes Va un total de 271 puntos Milena Huartón No vale No vale Un abrazo a Milena Yo te apoyo No jodas Está buenazo Está rico Está buena Está buena tu mayoneta Señores por favor Ya basta Un ratito Un ratito El que se acaba El que se acaba rápido La hamburguesa pierde Así que Cuidado Que le resten 40 puntos Retomando el programa Contéstame esta Vamos con el cuarto juego Cuarto juego Vamos al cuarto Bueno mejor que el bar ¿Qué se llama? Acércate Voy al bar Voy al bar un ratito Voy al bar Voy al bar Cualquier excusa Cualquier excusa Para ir al bar No está bien Ahí está Sigue el lado Sigue el lado Como mi abuelo Cuarto juego Acércate a esta Los conductores Realizarán una pregunta Donde la respuesta Es numérica Los equipos irán Adivinando La respuesta Uno por uno Mientras los conductores Les indican Si es más O si es menos Serán ocho preguntas Por cada respuesta Correcta El equipo acumula 10 puntos Entonces Aquí no van a regir Aquí Vamos a hacer una pregunta Y ¿El pollo? El pollo No, acá si rigen Quien empieza Dando las opciones De la respuesta Se ha un ensaya Por la hueva Señor, por favor Don Ramón Venga No, cálmese Señor Cálmalo Luz Ferriño Por favor Si van a cambiar Las cosas Avísenme Antes de salir En vivo Qué vergüenza Mi mamá Está viendo esto Está bien Vamos a invitar Entonces Cálmelo un poco A Shrek guapo A Shrek A Shrek Después Le puede tomar La pos Cálmalo Cálmalo Apúrenme Que le quedan Dos horas Ahora me pongo Verde de nuevo Príncipe encantador Me quedan Dos horas Muy bien Entonces vamos A lo que ha venido Pechi 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 solo está Haciendo esa parte Señorita Despierta Pechi Todos los días También Fumachu Vamos a hacer Una nueva modalidad De espalda Por favor Como en el viejo este Y voltean al toque Cuando dice Yang Ken Po 3, 2, 1 Yang Ken Po Cue, 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 cue ¿Quién empezó? Señor Cue, 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 cue Empiezan las señoritas Muy bien Empiezan las señoritas Ustedes empiezan Dando las opciones La respuesta Bien, entonces Vamos con la primera pregunta No, no, no Es turno Ya, ya, ya Ya lo está haciendo solamente por Por maña Por maña 3, 2, 1 Contesta esta ¿En qué año se produjo El desastre nuclear De Chernóbil? Ay, ay, ay Eh, caballero 1700 No Más Más 1902 Ah, pasamos acá Solo pueden dar una respuesta Una respuesta Más Más 1962 Más 1986 Correcto Increíble Increíble Vamos adelante Vamos adelante El pie Él es el pie de elefante De Chernóbil Tengo un grano bien feo Que todavía no me sale Sigue, sigue Cuando hubo Él siente el olor Sí, cuando salió Lo de Chernóbil Panda dijo Están poniendo gasolina Mi casa Chatarrea en Chernóbil No sé cuándo 186 Respuesta correcta Siguiente pregunta ¿Qué van a saber? La siguiente pregunta La van a saber Siguiente, por favor En qué año Vamos con los chicos De ayer fue lunes ¿En qué año Comenzó la primera Guerra Mundial? La primera La primera La primera 1872 Más 1914 Correcto Increíble 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 ¿Cómo sabe? Me parece un poco raro Que sepa No, no, no Yo estoy así Tapando No sé Estudiado No, no, no No, no Está estudiando Pero Nelson Lo está estudiando No, no Señor Nelson No me hagas ir a mal No, no No me hagas ir a mal Cualquier cosa Busca mal Pero yo no estoy enseñando Absolutamente nada Todo este juego es limpio Siguiente pregunta Con las chicas de Sacando el pecho ¿Cuántos años vivió Leonardo da Vinci? 86 Menos Sigue vivo DiCaprio Estamos hablando De Leonardo da Vinci ¿Cuántos años vivió Leonardo da Vinci Muchachos de ayer fue el lunes? 4, 8 Más 50 Más 7, 8 Menos 6, 7 Correcto Cada vez es más sospechoso Que tenga la respuesta correcta O sea que Max quiere ir al bar A cada rato No sé No sé No sé No, porque No sé Vamos todos al bar Tranquilo Atento Suéltala Max Suéltala ya La pregunta siempre es para la que contestó bien ¿No? Sí Les llega el pincho La pregunta es para quien contestó bien ¿No? O cambiamos de 1, 1 1, 1 Ok Entonces vamos con la gente Ayer fue el lunes ¿En qué año se estrenó la película El Padrino? 1974 Menos Correcto No puede ser Eh, tú, tú El del medio No, no Es una celebración Saca el pecho Increíble Algo que se basa en la suerte Tiene uno del conocimiento Me parece deplorable Sí Me parece deplorable No te metas como mío Carlitos No te metas como mío Carlitos O Carlitos A mí también me parece No, no, no Por favor Más respeto Más respeto Está que me lo quea el joker con permanente Está que me lo quea No, Bucción Está que me lo quea Basta ya Ok Vamos con El agente Ayer fue el lunes A ver Siguiente pregunta ¿En qué año se inauguró La Torre Eiffel En París? Mil Setecientos Cincuenta y cuatro Más Cuidado Que estoy viendo Estoy viendo Treinta y cinco Ochenta y nueve Cuarenta y dos Oye Mil ochocientos Cuarenta y tres Más Mil ochocientos Cincuenta y nueve Más Mil ochocientos Setenta y nueve Increíble Más Mil novecientos doce Menos Mil ochocientos Noventa y tres Menos Mil ochocientos Setenta y nueve Más Miren Mil ochocientos Este Noventa y uno Menos Mil ochocientos Ocho Más Mil ochocientos Ocho nueve Decídase Decídase ¿Cuál de las dos? Noventa y tres Tiempo Menos Mil ochocientos 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 Correcto Y te llamaron Babos a ti Que se relaje Mister Popo Oye Pero tu propio equipo Te ha dicho Ok ¿Cómo vas en el acumulado? ¿Me pueden decir? No Les llega el picho Seguimos Sacando pecho Va Doscientos Setenta Puntos A sólo Veinte puntos Ayer fue el lunes Que va Doscientos Noventa Puntos Todavía en la delantera Muchachos Todavía en la delantera Se dan pecho Pero nosotros De adelante Se ve efectivamente Ya los alcanzamos Muchachos Ya los alcanzamos Ya ok Ok ¿En qué año Se firmó la declaración De independencia De los Estados Unidos? No vale decir Que en mil novecientos setenta Y Como si se quieran Si me dice No sabe No sabe No sabe No sabe No sabe No sabe Estados Unidos Solo se deben brichar No sabe Mil ochocientos setenta Menos Es mil setecientos setenta y seis Increíble Conocimiento No suerte La tierra de Héctor La tierra de Héctor Obviamente Yo conozco Desde chiquillos De chiquillos De chiquillos De que no estaban unidos Increíble ¿Cómo adivinaron a la primera? De que no estaban unidos Que tal idiota Vamos con la gente Ayer fue el lunes Cultura general Cultura general ¿En qué? Cultura 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 ¿En qué año terminó La Tierra Fría? ¿Por qué dice aquí En qué año terminó La Tierra Fría? La Guerra Fría La Tierra Fría Terminó hace millones de años La Era del Hielo La Era del Hielo Con Diego Con Manita La Guerra Fría ¿En qué año terminó La Guerra Fría? ¿En qué año terminó La Guerra Fría? ¿En qué año se empezó No estaba ese día? Dice Panda No, no, no La Fría se estaba en el barco La Fría 1981 Más 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 1994 Menos Menos Correcto Increíble Adivinando Adivinando Ya era sabida Solo que estaba dando suspenso Estaba fría Estaba fría Estaba fría Estaba fría En la Guerra Estaba fría Vamos con todo ¿En qué año se... Oye, que se calme ahí este... Quítale el pollo Se está poniendo un sororo Estoy ventilándome Betty, la fea es corte Que se calme un poco Por favor Mira, mira Pedro Escomozo Tranquilo Por favor Ahí falta algo Increíble Con familia Y cinco hijos Con la muerte que les sigue Dan más chapas Que respuestas Estas conches Y si damos cinco Por cada chapa Pero el señor Cuando te ha dicho Estas conches No, no, no Vamos a vender A TV Perú Vamos a salvar 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 Ok, esta es la última pregunta Que vale doble punto Que vale doble punto Que vale 30 ¿No? Porque estas vale... No, estas valen 10 Estas valen 20 Entonces el doble... 40 que valga 40 que valga 40 que valga ¿En qué año se fue tu papá? Esa está más fácil Esa es mi historia No sé porque estaba en la barriga Dice Pechi Ya vamos Ahora sí ya Pongamos lo serio Que aquí vamos a ver ¿De qué talla ¿De qué talla Es el zapato de Rocky? ¿De Pepe el popular Rocky? No, 43 Correcto Muy bien Esa era la pregunta ¿Cuántas rayas tiene un tigre? No tiene el tigre No sabe No tiene el tigre Tiene un montón ¿Un montón tiene? ¿Un montón tiene? ¿Un montón tiene? La pregunta La pregunta Ahora sí ¿En qué año se inauguró El canal de Panamá? Yo no visto ese canal Yo no he visto Yo tenía Metodopolis Yo no tenía No tenía tele Cablebo Cablebo Menos 1960 Menos 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 Ahí ya estaban pasando 1912 Más No, todavía están armando Menos 1919 Menos 1914 Correcto Ganamos 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 No, no, no 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 Porque se debe ponerse Supersonico Es que eso es por la VG Es por la VG Es verdad Estamos puro colágeno Es verdad Ay, pitufo oficiado ¿Qué pasa? Hoy no la aloques A todo el copiado Panchado La gente de audio Está llorando No la juega No la juega a la braz de cachina Hasta aquí lo veo Mejor que le dé un golpe a la mesa Para que Descansa un rato Vamos empate Después de esto Ok, vamos empatados Justamente Ayer fue lunes Va 300 puntos 300 puntos Y sacando pecho Iguala con 300 puntos Impresionante Impresionante La verdad es sumamente emocionante No nos alcanzamos Se puede dar un suspenso Se jala los pelos Queda claro que si Los equipos Oh, deja tú Mr. Grass Si los equipos terminan bien empate Qué vieja esa chapa Mr. Grass dice ¿En qué año se metió Mr. Grass? En 1820 Si se queda en empate El premio se queda con nosotros Con los conductores Eso Me parece correcto El 24 de marzo Este 24 de marzo Tenemos batalla de comediantes Con grandes comediantes Está el Tommy ¿Quién más está? Está el Popper Está Juan Mancilla Está Brian Está Mateo Está Guillermo Está Nelson Capitán Y quien le habla Estaremos el 24 de marzo Yo también estoy invitado a esa Y también está Héctor Y también está Héctor Yo no voy a batallar Yo comentarista Porque yo batallo acá ¿Cómo sería un comentarista De un show de comedia, caballero? Este Ahí se viene Se viene por la derecha el setup Arranca por el panche Arranca por el pan Trisa Callback No, eso, no, eso, no, eso, no, eso Y sacó el remate Remate Como acedos a la equipa Remate de la equipa Remate Muy bien Así que no se lo pueden perder Este 24 de marzo Ya se acabaron Se acabaron las entradas En el Teatro Canut No, pero ahí Héctor Acá yo tengo mi merda Dime, tengo Occidente Occidente La última ronda La última ronda Muy bien, vamos con la última ronda Que se llama Escoge esta Se realizará Se realizará a cada equipo Una pregunta de alta dificultad Alta dificultad Altísima dificultad Este sería De la NASA De la NASA Pero les daremos Pero les daremos opciones Ese de Oppenheimer De Oppenheimer Ese de Claro Te conozco de la masa Ese de Tesla Así es El equipo tendrá 30 segundos Para escoger la alternativa correcta Si el equipo lo prefiere Puede canjear 10 puntos De lo que ya tienen Por una de estas dos ayudas Pueden llamar por teléfono a alguien Para pedirle la respuesta No confío en nadie O pueden hacer un 50-50 Que es descartar dos de las opciones Para que se queden con dos Esas opciones les cuesta 10 puntos Serán cuatro preguntas por equipo Por cada respuesta correcta El equipo acumulará 25 puntos Es el que más puntos tiene Así que atentos Cada equipo tendrá la oportunidad De escoger una de las preguntas Para que valga el doble del puntaje Es decir, 50 puntos No entendí un nato Acá yo tampoco entendía Cada equipo tendrá la oportunidad De coger una de las preguntas Para que valga el doble ¿Por qué A? Si usted ya le diga una pregunta Y ustedes creen saber la respuesta Porque saben cuál la alternativa es Ustedes me pueden decir Quiero que esta pregunta valga el doble Ah, ya entendí ¿Cómo es? O sea, si la pregunta Ellos creen que saben la respuesta Ellos pueden decirte Yo quiero que esa valga el doble Ah, ok, ok Ah, ya Ellas eligen ¿Tienen que regir o empieza? Empieza uno a uno Como quieran Son preguntas distintas igual Ok, empezamos por acá ¿Te parece? Ok, me parece Con los caballeros Vamos a ganar muchachos de una vez Yo voy local empate Local empate Le voy a hacer la siguiente pregunta En 3, 2, 1 Contéstame esta ¿En qué año se firmó el tratado de Versailles Que puso fin a la primera guerra mundial? ¿Cuánto tiempo tienen para decir la respuesta? 30 segundos 30 segundos 30 segundos 30 segundos Y el tiempo corre Aquí aparece el reloj de la ABT Por favor, que Pechi también comente Opción A, 1919 Opción B, 1917 Opción C, 1921 Opción D, 1914 Tú estabas comprando frutas Me avisa cuando cumplan los 30 segundos Les avisamos Opción A Opción B Opción C Opción D Opción D ¿Qué opción irán? Voy, voy, voy ¿Qué opción escogerán ustedes? 1914 1914 Opción D ¿Están seguros? No, no, tú dime No, estoy seguro Sí, sí, sí A ver El 19 El 19 1919, correcto Yo, yo, en junio fue más o menos Está lloviendo, está lloviendo Está lloviendo Entonces, eligen la opción A, 1919 La respuesta, caballeros Esto vale 25 puntos Están empates Así que, la respuesta es Correcta, señores La respuesta es correcta 1919 Oye, a mí me parece Un poco sospechoso Me parece un poco sospechoso Yo creo que Hace rato está que le estás enseñando Yo creo que Acá somos vizcas hoy Acá somos vizcas Producción, por favor Acá somos vizcas Acá no hay cuenta Acá nada Que vive acá En la casa del señor Nada No, no, no Es a pesar que como yo Le codo alquiler a Max Está que nos ayuda No, no, no Ya es que ya Apura que ya nos vamos Estamos negociando Estamos negociando Acá lo de Ojalá Se están hueviando Nos están hueviando Nox se están hueviando Porque nos auspicia Nox Hasse Así que vamos con la primera pregunta Para la chica de Sacando Pecho Cuidado Música de suspenso Música de suspenso Cuidado Otra vez Entonces tenemos cuatro opciones Opción A Yuri Gangarin Yuri Yuri Funfly Opción B Alan Shepard Opción C John Glenn Y opción D Picoro Daimacu Neil Armstrong Señor Lo que dice Y vosotros mire Ok Neil Armstrong Decían Picoro Daimacu Pues sí Decían Picoro Daimacu De chiquito Entonces Era su chapa Era su chapa Así que A ver Cual es la respuesta La A Respuesta correcta Yuri Gagarin Es la respuesta correcta Vamos Vamos empatados Dudo mucho Que sepan eso Dudo mucho El 12 de abril De 1961 A las 6 y 7 De la mañana En la sala De un hospital Nació Simón Y lanzaron La nave espacial Vostok 3K A-3 Desde el cosmódromo De Baikonuber Buena nave Esa te aguanta Esa fue buena Ahorra 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 diésel Con Yuri Gagarin A bordo El primer humano En viajar al espacio Ajá Él fue el primer A darse un pasadito El primer especial El primer especial El primer especial En volar Muy bien Eso no es nada Caballeros Es una respuesta Muy fácil Así que ¿Quién no sabe? ¿Quién no? Un satélite artificial Lanzado al espacio A Sputnik ¿Cómo, cómo? Sputnik B Explorer C Vanguard D Luna 1 ¿Qué es Su doblada? Podemos doblar la pregunta Porque estamos completamente seguros Le gusta doblada Yo me gusta doblada Doblada y un poquito mojada Ok Doblame esta Doblame esta Pues producción Doblame esta Porque acá Ayer fue el lunes Está segurísimo Que seguro La opción Que eligen Es de repente A Sputnik B Explorer C Vanguard O D Luna 1 Por favor La respuesta La respuesta Sputnik Sputnik En la opción A ¿Ustedes qué dicen? ¿Ustedes qué creen? ¿Que es la respuesta correcta? ¿Ustedes saben? Pues es correcto Señores Es correcto Muy bien Ayer fue el lunes Acaba de responder Te hemos dejado sorprendidas Casi casi sin responder Al doble Esa pregunta valió El doble de puntaje Y vale el doble Vale el doble Ok Muy bien Así está Está difícil Está difícil Muy bien Tranquilo También podemos doblar El valor de la pregunta Si es que ustedes Ya se van a copiar La respuesta Ok 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 Entonces Abasta Señor Ni siquiera Reconicita la respuesta Abasta Ni siquiera Ni siquiera La respuesta Señor ¿Pero qué es lo que está pasando? Yo he visto Yo he visto La Michi Está ofreciendo Asaltamiento dental Estaba ofreciendo seguro La falta de conducir No 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 Vamos para la siguiente pregunta Acuérdate de leer la respuesta Cambia Fuera Producción Producción Todavía sabe Tiene que Está que le muestre Está que le muestre La respuesta Producción ¿Qué pasa? ¿Cuál es el componente Principal Del aire Que respiramos? A Nitrógeno B Oxígeno C Dióxido De carbono D Nicotina La D No es esa Señor Por favor La madre La D Hidrógeno Repito ¿Cuál es el componente Principal Del aire Que respiramos? A Nitrógeno B Oxígeno D D Dióxido de carbono Esa es Claro Y D Hidrógeno Recuerden que puede valer El doble Triplicamos Correcto ¿Podemos decidir eso? ¿Se puede triplicar? No, solo el doble Solo el doble Solo el doble Por favor Doblamos la pregunta Esta pregunta vale El doble de puntaje Así que Ok, si responden mal También se le descuenta el doble El doble Así que Piénsenlo bien Chicas ¿Podemos doblar el premio También? El premio se puede Maldita Si sale de tu bolsillo Que doble el descuento Lo dobla Del billete Se lo dobla Que doble el descuento De bendita burga De bendita burga La respuesta correcta Tiempo A ver Es la Nitrógeno Segura Nitrógeno Respuesta correcta El gas principal Es el nitrógeno Que con 78% El total El oxígeno 21% Y el resto Está formado Por gases Como el helio Y dióxido De carbono Depende Si es payaso Tiene más helio Que el nitrógeno Y si eres pecho Y tienes más marihuana Eso sí Un poquito Por favor No le sé más Ay señora Empatamos ¿No? Porque vamos Ok 375 puntos Para cada equipo 375 puntos Chicas Sacando pecho Con baile Que se define esto Convenido por kilos Por kilos El reto de la balanza Que se comienza ahorita Que traiga la balanza Ahorita Con el ascensor Una vez Tráeme dos Lo hacemos con el ascensor Es que la tore Que se defina por quién gana más En un trabajo promedio Ahí está Por favor Bueno Tenemos un médico aquí Muy bien Nos cagó Nos cagó ¿Para qué? ¿Para qué habla? Nos cagó ¿Para qué habla? Muy bien Seguimos con la Siguiente pregunta Que es A ver ¿Cuál De los siguientes Es Es el periodo ¿Cuál de los siguientes Es el periodo geológico Más reciente? A Paleozoico B Mesozoico C C Cenozoico E Precámbrico O E Neozoico Señor ¿En qué está? ¿En qué está, señor? En pandasóico En pandasóico Mucho chártelos Mucho chártelos Oye Repetimos A veces no se acuerda De su niñeta A veces yo me confundo En qué periodo estoy Muy bien A ver Ya puede repetir Por favor Repito la pregunta Y la respuesta Por si no ¿Cuál de los siguientes Es el periodo geológico Más reciente? A Paleozoico B Mesozoico C Cenozoico D Precámbrico O E Neozoico ¿Hay E? Sí hay E Quítala E Quítala E No hay E No hay E No hay E La E no es La E no es La E no es Yo voy a decir esa Te diría Pero no me la sé Uy, yo tampoco No voy a usar esa Maldita sea No me la sé Yo tampoco Se quedan 15 segundos A Paleozoico B Mesozoico C Cenozoico D Precámbrico Por ser panda Creo que es cenozoico Sí, yo también Por los senos Por los senos Cenozoico Cenozoico Tetazoico 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 Sacando cenozoico Sacando cenozoico Sacando cenozoico A ver Sea, estoy viendo La respuesta es La respuesta es correcta Señores Cenozoico Muy bien Para los que dudan De mí Ahí está La respuesta correcta Dale el contexto La respuesta correcta Es cenozoico Que es la era cenozoica La era cenozoica Es la última división De la escala temporal Geológica Comenzó Luego de la extinción De los dinosaurios Hace 65 millones Aquí cito Nada más Años aproximadamente Y se extiende Hasta la actualidad Panda Panda lo conoce Como pubertad Claro Yo pensé que era El gobierno de Alan Bell Cenozoico Ok Espérate No, no Estuvo bueno el chiste Siguiente pregunta Para las chicas De Sacando Pecho Penúltima pregunta Chicas Sí Por favor Vamos a poner Todo de nosotros ¿Cuál es el compuesto Químico Responsable Del olor Característico De la gasolina Escuchen por favor No las puedo ayudar ¿Cuál será la respuesta? No lo sé Alternativa Metano Alternativa B Producción Producción Repuesto a los conductores Por favor Repuesto a los conductores Este concurso Es un paro Para tu mima Yo escuché eso Vale amigo No te hundas Procida por favor Repuesta B Díjala Igual no importa La B Es Etanol La C Es Benceno Y la D Propano Así que Ustedes decidirán Duplicamos 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 No se puede No solamente es una sola vez Eso no se puede El único El único Que les queda El único Es comprar una ayuda Es comprar una ayuda Que es como No, no, no No necesitamos Yo creo que sí Ya la tienen Ya La respuesta es Benceno Benceno La C Respuesta definitiva Sí Pero podrían explicarnos Por qué Eso le explica el huevo Por qué Oh Aquí no no respeta nadie Aquí no no respeta nadie Sacando benceno Que se porle bien O el nene de Misterio Trans Está que te loquea Respuesta correcta De todos esos compuestos El benceno es el responsable Del olor a gas De la gasolina El benceno se añade A la gasolina Para aumentar los niveles De octano Lo que mejora El rendimiento del motor Y la eficiencia Del combustible La concha Su madre De verdad Es el cherry Esto Nada de lo que dijo Entendí La pregunta vamos en bici Si vos vayas a ver De octanaje Y el despizador Un curso de Mano Están conduciendo ellos Por favor Me tiene loco Me tiene loco En Nayar Polones es igual Mano Me tiene loco Me tiene loco Ok Vamos con la siguiente pregunta Ya esta es la última pregunta Que ustedes acá van a definir La Permanencia del premio Acá va el diccionario ¿Cómo se llama el momento En que la marea Alcanza su punto Más alto? A Tajamar B Altamar C Pleamar O D Estamar No ve las Las alternativas A Marimar B A Tajamar B Altamar C C Pleamar De Estamar Si soy Si soy C Pleamar C Pleamar C Pleamar Seba acá no me han dado La respuesta De mi Respuesta Respuesta correcta Señor Muy bien Ayer fue lunes Sigue sumando puntos La respuesta Es La única opción No utilizaron su otro Su otro comodín No necesitaron La verdad Increíble Déjame Permíteme por favor Explicar Qué significa Seguro muchos han pensado Que es altamar Pero no Es Correcto Es pleamar Está muy alto El momento en que la marea Alcanza su punto más alto Se llama Pleamar Durante la pleamar El nivel del agua En el océano Alcanza su punto más alto En el ciclo de las mareas Que es causado principalmente Por la atracción Gravitacional De la luna 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 Tú sabes que te quiero Eso es lo que le da C Eso es lo que le da la C Cuida al bar Muy bien Voy al bar Voy al bar Voy al bar Otra vez Maldita serie Última pregunta Muy bien Última pregunta Solo tenemos opción Esta vez sin ayudar Netzo por favor Tenemos opción De empatar solamente Sí O perder O perder O cómo se define esto Entonces No si hay empate Empate y el premio Nosotros Ya hemos dicho Ya hemos dicho Bueno muchachas No ha habido Por allá no hubo Colaboración de ningún tipo Así que Vamos Confía en tu equipo Confía en tu equipo Confía en tu equipo Confía en tu equipo Bueno Lo que te queda ¿Cuál de los siguientes Géneros musicales Se originó En Nueva Orleans A principio Del siglo XX Y se caracteriza Por su improvisación Y uso de ritmos Sincopados Claro Con esa tonillada panda Son dos cosas más complicadas A Jazz Reggaeton B Blues C Rock and roll Y D Reggaeton Diga la respuesta Que rayo Repetimos las opciones Sí, sí Y tú solito cambia la huevada Jazz Opción A B Blues C Rock and roll Y D Conti Tenemos 30 segundos Para empezar Y recuerden que Podemos usar también El comodín De 50 a 50 De llamar a alguien ¿Qué? ¿Van a usar comodín? Van a usar comodín ¿Ya no pueden ganar? ¿Ya no pueden ganar? ¡Súpera, madre! Pero eso no dijeron El comodín Claro O sea Si usan comodín Se les descuenta puntos El único comodín En mi causa Que está chorreadas El comodín Terrible comodín Uy, empieza la duda 15 segundos Empiezan ahí Cuidado Ya se están juntando La cabeza Para ordenar Sus ideas Está sacando celular De ella Pero ahí Si no puede No vale juntar hormonas Les ha crecido el pecho De la nada Sí, sí, sí La duda empieza No quieren perder Pero probablemente Tiempo Tiene que responder Tiempo Tiene que responder Repetimos las opciones Por el pecho A Jazz B Blues C Rock and Roll Y D Country Respuesta En el instante Por favor Porque ya La gente se quiere ir Ya pasó el tiempo Ya pasó el tiempo Muchachas Digan La respuesta Que les nazca Del pecho Uno Vamos con la respuesta Tres, dos, uno Respuesta Tres, dos, uno Oh my god Mucho tiempo Ya, mucho tiempo Yes Segura Respuesta correcta También se tiran dos minutos Para responder ¿De dónde sacamos más preguntas Producción? Ya no hay Es un empate Ya no hay Es un empate Esto es un empate Un aplauso Por favor Un aplauso Un aplauso Para los participantes Muchas gracias Increíble La verdad Ha sido Un enfrentamiento Muy reñido Un agradecimiento Muy especial A la gente De Sacando Pecho A Michilala A Minja Y a Yera Por acompañarnos El día de hoy Y también aquí tenemos Al podcast de ayer Fue el lunes Al Gran Pechi Héctor y Panda Muy bien ¿Cómo cerramos Algún show Algún show Que quieran promocionar Muchachos Aparte del show De este 24 de marzo Que tenemos Batalla de Comediante Que me acabo de enterar Que yo también voy a estar ahí Va a estar Toby Va a estar Juan Mancilla Brian Steven Max Santibáñez Nelson Capitán Mateo Garribaleca Así Guillermo Y toda la gente Guillermo ¿Algún show Que quieran promocionar Muchachos? Sí Queremos promocionar Nuestro segundo en vivo Que es el 5 de abril En Iguana Rock Las entradas Las pueden conseguir En nuestro link En Sacando.pecho Y también Mi unipersonal Que es el 15 de marzo En La Posada del Mirador Increíble El 15 de marzo Justo este programa Sale el 16 Pero bueno Mija Mija Algún show Yera Algún show Usted tiene micrófono allí Que nos sigan En nuestras redes Pueden seguirnos En Sacando.pecho En Instagram Sacando pecho En TikTok Y yo Arroba Arroba Jera Y un bajo Sama A mí Arroba Mijalalospelos Y a mí Arroba La.pichilala Y a mí Nelson.capitán En Instagram En Tinder En todas esas redes sociales Así es Promociona tu negocio Mija Ser en la depilación En la depilación Raya en medio Raya en medio Pero Fade out También Todo Todo tipo Tu diseño Lini Nazca También Cenozoico También Cenozoico Cenozoico Ya sabes Ya sabes Ya sabes Ya sabes Ya sabes Ya no importa Igual empatamos No importa Si tienen ahí La panocha Con un poco de horquillas Que tienen ahí Vamos a Al estudio De depilaje Y de Así es A la peluquería A la peluquería Ok Ya sabes Si ya te estás haciendo trencitas Ya es de una vez que vayas Hay Tres ahí Y eso de ir Caballeros Algún aviso Que tengan Algún show No ¿A qué hora es tu show Michi? ¿Cómo? ¿A qué hora es tu show El 15? El 15 A las 9 de la noche 9 El mío es a las 10 Vas a ver a Michi Y el 15 de marzo Vas corriendo al INSE Así es Y llegas ahí A Iwana Rob En show Este Cállate Ajá Así se llama Pero no le digas así ¿A poco le digas así? No, no, no Cállese Y también tenemos Nos siguen Nos siguen en Ayer fue lunes En todos lados Como Ayer fue lunes Tenemos un show en marzo El 29 de marzo Tenemos el Ladro del Pueblo en vivo Que ya viene todos los meses haciéndose Y nada En Iwana Rocks Igual a las 8 de la noche Y suscríbanse Porque ya estamos a punto De llegar a los 20k En YouTube 20k Vamos a hacer las Efe Limpiadas Ah Efe Limpiadas Una gincana Pero gigante Sí, lanzamiento de balas Glotones Mata ahí Carreando Sí, porque otras cosas En Olimpiadas No los imaginaba Sí, sí, sí Muy bien Así que lo pueden seguir en YouTube Toda la semana Hacen transmisión en vivo Toda la semana Ahorita vamos a seguir A transmitir Muy bien Así que ya saben Ayer fue lunes En YouTube Sí, muchas gracias Ya acabó la competencia Ya acabó Ya acabó La competencia Recién se ha despertado Ya acabó Por favor No, pero a quién se refiere A otras transmisiones Air, P, B, M Claro A qué hora A qué hora y dónde Todos los lunes A las 8 de la noche Todos los lunes Hacemos jueves A las 5 o 7 Y de ahí se van a Sacando papilomas Parece que le estás sacando Plan tú Porque el jueves ¿Qué haces? El lunes ¿Qué haces? Claro que dicen Jueves y lunes ¿Qué haces? Sacando plan Tienen un podcast Jueves y lunes Planeando pecho Planeando pecho Planeando pecho Muy bien Muchas gracias amigos Muchas gracias Por haber venido Y participado Muchas gracias chicas Y ese fue el primer episodio De la primera temporada Que no esperemos Ya la última Así es De este nuevo programa Gracias a la gente De Jugo de Papaya TV Y a Metro Estudio Por estar ahí En los visuales Atrás todo el equipo Técnico de audio Un aplauso para todos ustedes Un aplauso por favor Un aplauso para la producción Que nos apoya Aquí van a aparecer Las caras de ellos Uno por uno De toda la producción Dándole chamba al editor Dándole chamba al editor Y en el editor Yo voy a botar la cabeza Se va a cada cabeza Como si no escape Se va a cada cabeza Muy bien Como si no escape Como si no escape Muy bien Y la gente de NOS Que nos auspicia Aquí baja su logo Increíble Ahí está La gente de NOS La puede encontrar Encontrar En su página Nojasen Muchas gracias Y también la bendita Ahí está la bendita Ah como Jutsu Como Jutsu Ahí está Y se fue Bendita Muchas gracias Bendita Prosigo ustedes Así que muchas gracias Por haberse conectado Y nos ven el siguiente jueves El siguiente jueves Ya saben No se lo pierdan Este es su programa De Contéstame Esta La 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 R ¡Gracias!